Buenas tardes, hola, buenas tardes. Número Severo González Cortés, empresario, panista. Señor, me voy a estar aquí, el evento de Ordero y la candidación de lo que está cada día haciendo, sin ninguna duda, el mejor equipo de Guerrero. Bueno, sobre todo como panista he de decirles que es un evento institucional que está 100% abogado a fortalecer los lazos entre los panistas. Ordero es uno más de nuestros precandidatos y esperamos que de los tres precandidatos que tenemos, cualquiera de ellos es el indonio para ayudar a la silla presidencial, como seguramente Acción Nacional lo repetirá. Con esto viene a fortalecer toda la unión en el pan, con estos tres candidatos que están ahorita contendiendo, pero vemos el trabajo del candidato de Ordero, que es una persona joven, que viene a trabajar con toda clase de elección, de distinción de partida. ¿Cuál es tu opinión alrededor de la nación a este evento que está viviendo ahorita aquí? Bueno, en definitivo, Ernesto es un elemento sumamente preparado, es un elemento panista que tiene una historial muy importante dentro del panismo nacional, al igual que los otros candidatos, cada uno con sus propias características como panistas. Y Ernesto, en esta ocasión, no solamente un candidato de acuerdo, sino que un candidato de las autoridades y un candidato sumamente importante, que seguramente con el trabajo de él, el pan, el guerrero va a hacer lo que todavía no hemos logrado. Efectivamente es un elemento del panismo nacional, muy cariño por el panismo y por los carrerenses en general, cada uno está aquí la asistencia que tenemos el día de hoy. ¿Sin acarreo? Sí. Es una cosa muy importante, aumentaron últimamente el número de adherentes que se simpatizan y activos dentro del partido, me doy cuenta que es una reunión tremendamente grande que se está viendo, que es inmensa. ¿Cómo le hicieron para este trabajo? Yo creo que no se necesita hacer mucho, simplemente con la presencia de un panista serio, joven como lo es Ernesto Cordero, es suficiente para que el guerrerense se dé cuenta de lo que tenemos en las manos como pan. Lo más muy importante es que los han presentado, pues esto habla del gran trabajo y de la gran producción, pues si realmente el pan tiene presencia en el estado de Guerrero, de ser un grupo muy pequeño, elevaron el grupo, trabajaron el campo y están logrando tener más gente para poder aumentar la democracia. Algo que más que quisiera agregar que se nos haya pasado. Yo creo que no, yo creo que al contrario, los mexicanos necesitamos precisamente de un presidente de la República que se faquen los pantalones y en esta ocasión nuestro presidente ya ha demostrado ser el elemento idóneo. Hoy en día se están combatiendo muchas cosas, no solamente la inseguridad. Con Ernesto Cordero, con Josefina o con nuestro presidente, cualquiera de ellos seguirá seguramente la independencia y la integración actualmente tiene la política de la República. ¿Sería el candidato idóneo cualquiera de ellos? Cualquiera de ellos es el candidato idóneo. ¿Cómo se ha ido a hacer ustedes? Ya ha visto la respuesta por parte del presidente de la República, de la República, de la República, de la República, hacia la delincuencia organizada. Claro que sí, hemos votado, sobre todo aquí en el puerto, la disminución de manera así, era importante, obviamente a través de la coordinación con las diversas autoridades de gobierno. Ahora hay un candidato muy importante de la delincuencia. Creo que vamos con el candidato idóneo. Y cuando es gobernable, la vía de la comunidad que nos permite, si queremos una nación, si queremos un Estado de la Unión, si queremos un Acapulco seguro, un Acapulco en vías de desarrollo, tenemos que apoyar a los candidatos de la Unión Nacional. Seguramente muchos van a ser una línea de trabajo, que es la que necesitamos, pero sobre todo, una línea de acción en pro del mexicano de México y de nuestro puerterráneo Acapulco, como don Severo González Cortés, empresario, panista. Gracias, señor. Para redes a nivel mundial, les agradezco mucho esta entrevista, más de un millón de clientes, periodismo de Guerrero, y pues muchísimas gracias. Al contrario de ustedes. Gracias.